muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos el de telecrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales certas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica plataforma de nfts de fútbol que nos está regalando un nft de forma totalmente gratuita cuando hagamos nuestro primer trade y estamos hablando de royal tip que continuamente sigue añadiendo nuevas colecciones y también nuevos nfts vale la promoción es muy simple es cierto que ha ido cambiando a lo largo de del tiempo pero actualmente pues como digo es una promo muy sencilla simplemente tenemos que apuntarnos con mi enlace verificar la cuenta realizar un depósito y realizar al menos un trade es decir comprar un nft que se pueden vender pues prácticamente al momento gracias a hacer eso recibiremos un nft de forma totalmente gratuita vale en la descripción del vídeo vais a tener un enlace o llevar hasta aquí imagino que os pondré asignada por regístrate o algo de eso hacer clic ahí email contraseña vais siguiendo los pasos que van a ir diciendo os van a pedir que verifique y una vez que hayáis verificado pues simplemente tendremos que depositar y seguir los pasos vale para depositar pues venimos aquí donde pone portafolio echarle un vistacillo como estos depósitos no tienen que ser muy grandes porque hay los nfts por ejemplo pues a ver si podemos ver a alguno vale pues que tienen valores pues muy bajito yo creo algunos nfts pues por valor mira aquí tenemos uno de tres euros aquí de 289 bueno podemos seguir incluso de dos euros es decir el depósito no tiene que ser un gran depósito vale un 80 por aquí en fin que podéis coger y depositar una cantidad mínima lo compramos y listo el nft gratis nos va a aparecer aquí donde pone red wasp vale si bajáis hasta abajo vale va a aparecer el vuestro y luego también por supuesto tener la oportunidad de invitar amigos familiares y demás y ganar un tokens por cada uno de ellos hay que decir que no no es una plataforma con la que vayamos a ganar mucho dinero porque normalmente el token pues suele estar valorado entre tres y ocho euros pero hay que decir que es una promoción muy fácil muy sencilla de realizar y yo creo que merece bastante la pena además hemos comprobado que paga está funcionando súper bien por lo tanto yo la recomiendo muy y mucho en cualquier caso si tuvierais cualquier problemilla cualquier duda lo que fuera comentar en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós